Juan Carlos de Nuevo Encuentro quería garantizar el endeudamiento por orden de alguien. En la Güemes también y así sucesivamente en cada lugar. Incluso haciendo tiempo hasta la muerte de mi abuela y de mi abuelo. Y si podían ayudar a adelantarlas también. Además le robaban a ella cuando iba al banco. Estaban en completo con mi padre, con mi hermano y con otras personas, ¿no? O sea, fue claro.